Ok, sin más preámbulos, el equipo de seguridad y jueces está listo. Equipo rojo y amarillo nos pide en un segundo. Bueno, mientras que terminan de prepararse, es importante que sepan allá en casa que hoy tenemos nominación cruzada. El equipo que gane podrá nominar a un hombre del equipo perdedor, que también tendrá que enfrentarse ese viernes de eliminación masculino. Así es, también señalarle a todas las personas que les encanta Calle 13 y que les gusta, Calle 7, perdón, y que les gusta mucho que el domingo y el sábado de esta semana que viene vamos a tener todas las audiciones para que las personas puedan venir y participar de las diferentes pruebas para que disfruten entonces de todo lo que será el Universo Calle 7 a partir de la próxima temporada. También van a poder compartir con los competidores, con cada una de las personas dentro del equipo de producción y verán que aquí la competencia es de verdad. Ahora sí estamos listos, los jueces están listos, los competidores están listos, cada una de las personas que está formando parte de la producción está lista y si todos estamos listos vamos a iniciar en 3, 2, 1, 17. Y de esta manera arranca la primera competencia en la tarde de hoy, competencia válida por 100 puntos. Por parte del equipo amarillo vemos a el nominado Andrés Gil y por parte de los rojos vemos a el inmune, el español, el de Albacete, Jorge, que va avanzando rápidamente en este momento. Obviamente tiene algunos problemas gracias a la altura de Jorge, pero ya está llegando casi al último aro. Igual lo hace Andrés que toca primero la campaña y le da la oportunidad entonces a la gata chorrerana, Sara, y por parte de los rojos la que tiene la oportunidad y la responsabilidad es la piloto Monique. Como pueden ver ninguno de ellos se encuentra enganchado con algún tipo de mosquetón. Vemos cómo cae entonces Monique. Tiene que continuar el siguiente que como pueden ver por parte del equipo rojo es Miguel. A Miguel le toca competir en el día de hoy ahora por el equipo escarlata. Sabemos que es amarillo de corazón, pero la banca tiene que formar parte de algún equipo cuando así se requiera y no importa de qué color sea dicho equipo. Cada uno de ellos tiene mucho orgullo por tratar de hacer cada una de las pruebas. Miguel toca el suelo, ahí se le hace una retención. Vemos entonces de que ya puede bajar entonces y toca la campana, Marc. Exactamente en este momento le hicieron una retención a Miguel que compite en la tarde de hoy por Mario. Miguel se cambia la camiseta de azul y pasa a usar la camiseta roja, algo nuevo para él y en este momento tuvo una retención porque tocó levemente el piso en su trayecto y por eso los jueces lo retuvieron después de la caída de Monique. Monique cayó, tuvo que salir de la competencia, formar fila y entró rápidamente entonces Miguel. Sí, los jueces nos dicen que hay dos diferencias importantes. Una es tocar o rozar con alguna parte del cuerpo y la otra es caer. Si cae completamente de la tirolesa entonces tiene que formar la fila de nueva cuenta. Y si toca o roza el suelo entonces será penalizado con cinco segundos. Aquí están básicamente las reglas que tenemos en el día de hoy. Viene ahora Kevin por parte de los rojos. Mientras tanto vemos en el circuito cómo viene la reina china. Me parece entonces que por distancia el equipo amarillo tiene una leve ventaja con respecto a los rojos ya que estamos viendo en pantalla que va 3 a 3 la competencia. La china va a tocar entonces y va a continuar el circuito para los amarillos de inicio cuando vemos que el que viene es el capitán Patrick. Mientras tanto por el lado escarlata vemos a Kevin a toda velocidad tocando la campana, llegando al final y viene otra vez el español, el hombre de Albacete tratando de colocarse. Es muy difícil esto porque hay que tener mucha coordinación, tratar de aguantar todo el peso con la fuerza de los brazos y hombros. Y también es importante saber que a medida que uno va pasando la tirolesa la distancia hacia el suelo es mucho más cercana. Entonces definitivamente se pone un poco más complicado. Vemos que Patrick toca el suelo, lo rosa y el juez entonces cuenta los cinco segundos. Se aplica también esta regla para el equipo amarillo y continúa la competencia. Cuando vemos entonces a Andrés Gil y a Monique compitiendo cada uno de ellos. Son cinco, cinco campanadas de ambos equipos. Se ve que está esto muy parejo, Marco, porque estamos viendo que el equipo amarillo y los rojos están muy pero muy cerca. Exactamente, Ramiro. Están muy cerca pero los amarillos tienen una leve ventaja en este momento. Cada error pesa y le cuesta y eso fue lo que ocurrió con el equipo rojo con la caída de Monique en su vuelta pasada. Que aquí toca la campana. Ahora logra atravesar todo el circuito pero ese error que cometió al principio obviamente les cuesta bastante a los rojos en este momento de la competencia. Cuando va seis a seis van muy parejos, van empatados. Cuando van tres minutos, cincuenta segundos de competencia vemos a Miguel, Justin Miguel, el chico del parkour. Ahora lo vemos vestido con la camiseta roja reemplazando a Mario Vélez que ayer tuvo una lesión. Pronto más adelante en el programa sabremos más detalles acerca de cómo está el estado de salud de Mario Vélez en el Espíritu Calle 7 de Ecuador. Pero aquí lo vemos reemplazado por Miguel que está dando la cara y metiéndole velocidad al equipo rojo. Los rojos entonces por distancia están un poco más adelante mientras vemos que está Ricardo por los amarillos y Ana por los rojos. Ana tiene complicaciones ahí tratando de alcanzar ese aro. Ya no logra, trata de seguir en ritmo de competencia. Ricardo también tiene ahí ciertas dificultades a la hora de pasar por los aros. Definitivamente el tamaño y la longitud es importante en esta competencia porque permite entonces una mayor facilidad al momento de tocar el piso. Ya vemos que el Mr. T está por tocar la campana. Así lo hace para el equipo amarillo. Y entonces ya podemos darnos cuenta, podemos darnos cuenta, Marco, de que el equipo amarillo ha tomado la ventaja otra vez, pero por muy, muy poco. Así que continúa esta competencia mientras que vemos que Kevin sale por los rojos y la reina china por el amarillo. La técnica de la reina china es bastante buena, no se desgasta tanto los brazos. Pasa de un aro al otro, se sienta y luego se acomoda, pero hay que ver si es una técnica bastante rápida. Es expectiva para no cansarse tanto, pero hay que ver también si es lo suficientemente veloz para su equipo. Ya vemos entonces que los amarillos pasan a la segunda posición con una muy buena técnica de Monica Lee, pero aparentemente no le sirve de mucho a su equipo cuando vemos que el español viene a toda velocidad y el capitán de los amarillos también tratando de hacer lo propio. Pero me parece que los rojos tienen una ventaja importante en este momento. Oye, es un momento importante también por parte de Jorge, el español por su altura, la longitud de sus piernas, hace que pueda atravesar hasta de dos en dos los aros, pero en este momento toca el piso también precisamente por la longitud de sus piernas y les ponen una retención, pero aún así los rojos todavía se mantienen adelante con el marcador. Diez los rojos, nueve los amarillos, cuando llevamos seis minutos de competencia y también le ponen una retención al capitán de los amarillos, a Patrick obviamente también por tocar. Hay un momento en el circuito donde están a menor altura y obviamente es mucho más común o más fácil de que toquen el piso con sus piernas haciendo el esfuerzo de atravesar los aros. Aquí vemos a Monique nuevamente atravesando con éxito el circuito, muy ayudada por Daniel y por su capitán, Gio, que están dándole ánimos. Monique toca la campana y vemos a Andrés Gil nominado también que ya está a punto de terminar el circuito y tocar campana. Esto sigue 11 a 11, muy parejo. Seis minutos, 40 segundos de competencia. Y por los amarillos la que sale es Sara, la gata chorrerana, que tiene una muy buena técnica. Y por parte de los rojos y muy raro ver a Miguel vestido con la camiseta roja, pero lo hace y lo hace como él sabe hacerlo, metiendo la agilidad y velocidad a los rojos y está a punto de tocar la campanada número 12. Así lo hace cuando entramos en el último minuto. Último minuto de la competencia. Vemos que la gata Sara ha tenido dificultades en esta prueba, muy complicada y muy difícil para ella. sigue en este momento en los aros. El juez la va a retener porque tocó el suelo. Continúa entonces el equipo rojo con Anita.